¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Grada 101. Ya saben, su sitio, su programa sobre el deporte sevillano, sobre la actualidad del Sevilla, del Betis, pero también vamos más allá. Nuestro fútbol provincial tan importante para nosotros, nuestro fútbol femenino y, por supuesto, el resto de deportes, que en rugby, voleibol, baloncesto y el medio maratón de Sevilla, que ha sido este fin de semana, tenemos mucho de lo que hablar. Pero hoy tenemos un equipazo con el que además tenía yo muchas ganas de compartir porque creo que va a ser una tertulia sin tapujos, de gente que se moja, que es lo que nos gusta aquí en 101 Televisión Sevilla. Y voy a empezar ya, sin más dilación, a presentar a los invitados de hoy. El primero, mi querido amigo Jesús Borrero, del Desmarque. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. Hola, Frank. ¿Qué tal? Muy buenas. Tienes yo ganas de tenerte aquí porque tú eres un tío que habla a las cosas, claro. Sí, ¿no? Ahora se me está colgando la fama. Bueno, eso es que sea, ¿eh? Eso es que sea. No, bueno, no, yo estoy muy orgulloso de ello, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De decir lo que uno piensa y de pasárselo bien un ratito aquí. Tenía ganas ya también de venir y de ver este gran plató, por cierto, que me ha impresionado, muy chulo, muy bonito. Aquí estamos tú, haciéndonos un hueco. Así que, este ratito contigo, cada vez que quieras y me quieras invitar, aquí estoy. A ver, esta es tu casa, aquí haciéndonos un huequecito en la televisión de Sevilla. Hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Sí, sí, hay mucho porque además queda poquito para que se acabe el mercado todavía y es normal. Están nerviosos tanto Betis y Sevilla porque tienen que terminar de retocar un par de cositas. Así que, a ver cómo se acaba esto y sobre todo a ver si se consiguen mejorar tanto un equipo como otro, ¿no? Efectivamente, porque eso, lo que decía Jesús, las últimas horas van a ser frenéticas, aunque Sevilla sí que ha pegado un acelerón. Un hombre que conoce bien el Sevilla es mi compañero, lo conocerán ustedes de al cielo. Presentador con Curro Bono, don Alberto Álvarez. Muy buenas. Muy buenas noches, Fran. Encantado de estar aquí. Y bueno, yo soy de esas personas que piensan que en el fútbol se habla de cofradías y en las cofradías se habla de fútbol. Entonces, aquí podemos hacer la combinación total y encantado de estar aquí, en casa, como estaremos pasado mañana y muy feliz de que me hayas invitado. Eso te iba a decir, cambiamos un poquito de tercio, pero a ti te gusta mucho el balón, eso es así. A mí me gusta muchísimo. Es que Sevilla es una ciudad en la que es muy difícil aburrirse. Aquí de aficiones vamos totalmente sobrados. Y que lo vivimos con pasión, que es lo importante. Vamos a analizar en profundidad la situación del Sevilla, porque tú eres un sevillista crítico. Yo soy un sevillista muy crítico. De hecho, bueno, comentaban aquí que estamos a tiempo de hacer un par de retoques. Yo creo que habría que prácticamente quitar a la plantilla entera. Bueno, te voy a preguntar, ¿no te quejarás de las últimas horas de Monchi y esa llegada de Brian Hill y de Gallet? No, de hecho, creo que la operación en concreto de Brian Hill habría que estudiarla en los libros de economía. Porque si yo le doy al Tottenham a Brian Hill y el Tottenham me da a la Mela una cantidad importante de millones y al propio Brian Hill puede ser la mejor operación de la historia del fútbol. A ver si va a cambiar la tendencia. Estaba criticando mucho a la gente de Monchi. Bueno, vamos a ver ahora la respuesta y si queda alguna sorpresa más. Y el último de nuestros invitados, nuestro compañero Diego Lara de Informa Betis. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme invitado, Fran. Y nada, espero echar aquí un ratito, bueno, con ustedes. Ah, tío, tú tranquilo que aquí vamos a estar como en casa. No te preocupes que hoy tenemos además una tertulia de eso, que va a tener salsa. Para hablar un poquito del Betis, porque si están llegando los refuerzos al Sevilla... También deberían de llegar el Betis. El Betis tiene una cosa que, por eso, no está siendo capaz en los mercados que lleva de sacar los descartes que no quiere Pellegrini. Y es algo que tiene que mejorar, obviamente. Está claro que vamos a vivir unas últimas horas muy intensas. Sin más dilación, vamos a empezar por la última noticia de hoy. La llegada de Brian Hill. Que lo van a ver ustedes en imagen. Ha tenido una llegada peculiar, Jesús. Porque llegaba el tío ahí con su perrito y estaba perfectamente... Bueno, una llegada top. Además, que en las redes sociales ha llamado mucho la atención. Y ha tenido algún que otro meme curioso de Brian Hill. Además, en época de carnaval. Es mal momento para llegar. Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo en el asunto de la llegada de Brian Hill. Sobre todo con lo que es la operación económica de la entidad del Sevilla, en este caso de Monchi, por todo lo que comentaba Alberto. Pero hay que ver qué futbolista viene y cómo viene Brian Hill. Al final es verdad que el Sevilla se está intentando reforzar en los sitios donde puede y le dejan. Desde parte del club, por el asunto económico y también porque la situación del Sevilla no es la de otros años que invita a los futbolistas a llegar al Sevilla. O que deseen llegar al Sevilla, mejor dicho. Pero claro, al final está viniendo un futbolista que ha jugado poquísimo en el Tottenham. Y que acabó siendo suplente el año pasado en el Valencia. ¿Eso es lo que necesita el Sevilla? Para nosotros que estamos acostumbrados a ver el Sevilla en todo lo alto quizás sea un problema. Pero si de verdad nos metemos en la auténtica realidad del Sevilla a día de hoy, que es pelear por no bajar a la Liga de Marbán, a la segunda división, pues seguramente sí sea un buen refuerzo. Cualidades desde luego sí son las que necesitaba el Sevilla. Velocidad y gente por fuera. Mucho media puntita de calidad que se mete por dentro ya lo tenía. Se buscó eso con Janusay en verano, pero ya hemos visto lo que ha tenido Janusay. Así que a mí me parece una buena noticia porque el Sevilla necesita a un futbolista de esas características. Pero a ver cómo viene. Es verdad que también le ha pedido Sampaoli. Yo creo que es... Viene para tener protagonismo, es lo que tú dices. Claro, porque ya Sampaoli, además, lo sabemos los que estamos en el día a día del equipo, Sampaoli dejó claro que quería a Brian Hill. Incluso te diría que por delante de Ocampos. Sí, sí, sí. Es verdad que el Sevilla necesitaba eso, verticalidad. Y Ocampos y Brian Hill se la deben de dar al Sevilla porque son futbolistas verticales. No está bien Ocampos, pero Ocampos sin estar bien, pasado de peso y todo lo que... Sin ningún minuto, tres o cuatro carreras que pega hacia adelante para meter en la presión a la defensa contraria en su campo ya ayuda. Ya es una cosa que no hacía el Sevilla de Isco, el Sevilla de Oliver Torres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí es algo que ha ganado el Sevilla. Ahora, ¿que eso le vaya a dar para intentar terminar lo más alto posible? Sí, evidentemente en la pelea por Europa. Viendo cómo están equipos como el Villarreal desde hace poquito tiempo, con Setién que parece que se está enterando de la película, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Betis. Yo creo que para eso evidentemente no le da, pero para al menos, para al menos. No pasar a puros y no estar con la soga al cuello hasta final de liga una institución como el Sevilla Fútbol Club, que hay que recordar que evidentemente aunque no se quiera ni nombrar la palabra descenso, sería dramático, trágico, lamentable, no sé, horrible todos los adjetivos que le podamos poner a eso. Pero evidentemente, al menos para no estar con esa sensación, hablaba Alberto de la Semana Santa, que puedan disfrutar de la Semana Santa, los sevillistas y las ferias. Es verdad. Alberto, ¿qué sensación te transmite o qué te despierte este fichaje de Brian Hill? ¿Confías? Una sensación muy positiva porque ha tenido algunos minutos últimamente con el Tottenham y además decía el propio Brian en unas declaraciones que ha hecho que estaba tratando de ganar peso y demás. Es un futbolista al que el físico no le acompaña especialmente, no tiene un físico de élite. Pero bueno, al hilo de lo que decía Jesús, es que cuando el nivel de calidad es tan ínfimo, la voluntad lo es todo. Tenemos a un futbolista como es Ocampos. Es que no, bueno, lo ha dicho San Paoli, que es que sí, que solo en esta situación es en la que pondría Ocampos, que él nunca se hubiera imaginado tener que tirar de un futbolista que venía con tan poco recorrido. Claro, pero no es ya el recorrido, es que nosotros lo hemos visto. Bueno, es que era un descarte del inicio de esta desastrosa temporada. Un futbolista que está peleado con el balón y que se dedica a chocarse con los contrarios y que aquí parece Maradona, ¿por qué? Porque le pone voluntad en un fútbol tan estático como el que estamos viviendo. Pues Brian es un chico con desbordes, es un chico rápido, es un chico ágil. Entonces a mí me ilusiona, porque es que recuerdo que el otro día una anécdota. Estaba viendo el partido e hizo Montiel un desmarque y recuerdo que le dije al compañero de al lado del asiento que está haciendo y claro, desmarcarse. Desde que llegó Lopetegui no estamos acostumbrados. Eso sí no me gusta, lo ha pedido Sampaoli. Lopetegui pidió a Isco y yo creo que los entrenadores se tienen que dedicar a entrenar y que la dirección deportiva se tiene que dedicar a hacer fichajes. En este caso parece que los entrenadores quieren fichar, el director deportivo quiere salir a hacer parece que como una campaña de coaching. Creo que en el Sevilla está todo. Claro, lo que pasa es que fíjate que uno dice, claro, o sea, Sampaoli le prometieron siete fichajes, ¿no? Como él ha dejado, ha deslizado en rueda de prensa. Claro, le traen tres, al final van a ser más, pero por lo menos que le traigan a un jugador diferente que es lo que él pide, ¿no? Sí, no, no. Es lo que tú dices, yo estoy de acuerdo en que es verdad que con Lopetegui, con Lopetegui, bueno, eso yo creo que viene el error de atrás de haber proseguido con el proyecto Lopetegui y yo creo que ahí todos coincidimos en que estaba ya finiquitado, ¿no? Pero quizá Brian, bueno, ahora con Sampaoli y con Brian no puede tener a lo mejor tantas excusas de oye, no tengo lo que necesito. Bueno, pero no, Brian, no cubre todo el espectro de lo que el equipo necesita. Es que el otro día... O sea, tú sigues viendo carencias. Hombre, muchísimas, especialmente en la delantera. Es que entre Nesiri y Torpedo Mir, como le digo yo ahora, es que el otro día con el Elche, que jugó el primer partido de liga el 15 de agosto, con el Betis precisamente, yo te diría que el 16 de agosto el Elche ya estaba descendido. Porque es un equipo de un nivel muy, muy bajo. Tienes una segunda parte que es prácticamente un entrenamiento de ataque durante 45 minutos en un FIFA en modo fácil y no haces un gol. Es que la falta de gol de los delanteros me parece alarmante. Es verdad que Nesiri parece que al primer toque está despertando un poquito, pero puso el otro día a cuña cuántos balones, cuántos centros, cuántas ocasiones. Es generoso. Entonces yo creo que Brian le va a dar deporte, le va a dar velocidad, le va a dar por lo menos una alegría al equipo, que la gente disfrute del fútbol y se salga de lo estático. Ahora os voy a preguntar por Nesiri, porque se habrá dado mucho en las últimas horas. Yo creo que era la única opción para que hubiera alguna variación en la delantera. Pero antes, Diego, ¿crees en esta incorporación de Brian Hill? ¿Crees que le va a dar ese salto del que hablaba Alberto? ¿O le va a pesar lo que decía Jesús, de esa falta de ritmo? Como comenta el compañero, yo creo que le va a dar frescura al equipo, le va a dar verticalidad. También con la entrada de Ocampo va a tener... Bueno, yo creo que Ocampo se encuentra con lo que es el Sevilla. Casta y Coraje le echan mucho huevo, le echan mucha casta. Esa energía de la que adolecía el equipo. Correcto. Y bueno, yo creo que al Sevilla realmente lo que le pasa es que la base que tenía, que la base era sus centrales, al venderlo no ha sabido reforzarse como debía. Entonces, al venderlo y no reforzarse como debía, obviamente, Nianzú, que te ha costado no sé cuánto, 15-20 kilos, yo creo que no es un central para el Sevilla. Ahora te fichas a Badé, va a dar salida también a Delane, bueno, va a dar salida un poco y va a entrar a otros jugadores para darle frescura al equipo. Yo creo que el Sevilla no va a pasar puro por descender, antes del Mundial si lo pensaba. ¿Te parecen clave estas victorias, este último tirón? Claro, es que enero ha sido clave. Enero el Sevilla tenía que sacar un balance positivo y si no lo sacaba se la iba a ver muy negra. La ha sacado y yo creo que el Sevilla con estos fichajes no va a pasar apuros por no descender. Eso sí, no va a pasar más allá de mitad de tabla, a mi parecer. Pero estamos hablando un poco de las incorporaciones que le pueden dar ese salto al Sevilla, o de intentar, lo que decía Jesús, yo estoy con él. Están muy lejos los puestos europeos, tendría que pegar un cambio radical. El equipo tampoco nos podemos dejar llevar por las últimas incorporaciones. Pero es cierto que junto a Brian Hill ha llegado Gueye, Jesús, que leía también en el desmarque, tema de la sanción, que bueno, eso es otro tema. Yo creo que el sevillista no querrá entrar ahí, ve la noticia y dice, esto mejor nos entramos, porque ya lo que nos faltaba era eso. Pero, ¿qué te parece a mí que puede aportar este futbolista? Porque, cierto que quizás mucho fútbol no, pero músculo al Sevilla también le hacía falta. Un recambio para Fernando, ¿no? Quizás, ¿no? Que sea el futbolista con menos sustituto en todo el Sevilla. Ya no solo por cantidad de futbolistas, de mediocentros defensivos competentes. No cuenta de line y no lo meto ni siquiera en la operación, sino sobre todo por calidad, ¿no? Digo que no lo meto en la operación porque casi nunca está. No, no, de line es que siempre está lesionado. O le pasa algo. Entonces, evidentemente, creo que en eso va a ayudar. Futbolísticamente, yo a mí que me perdonen los telespectadores, pero, fútbol internacional sigo el... PT, United, o City, Arsenal, o Milan, Inter. Esto te suena porque estuvo en el PSG, ¿no? Efectivamente, y poquito más, ¿no? Bastante tenemos ya con el día a día. No, además de veras, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mirando al Olympi de Marsella, y además con la situación de los futbolistas que está firmando el Sevilla, que ha jugado a poco. Es verdad que con Sampaoli... Eso es lo que quiero que me digas. O sea, ¿qué te parece...? Primero, el futbolista que puede aportar físico. Son todos exactamente los mismos tipos. Pero claro, es que es el riesgo. Es que es el mismo tipo de fichaje, Fran. ¿Cuántos minutos ha jugado Ocampos en el Ajax? ¿Cuántos ha jugado Badén en el Nottingham Forest? Bueno, Ocampos en el Ajax ha jugado menos que en el Sevilla esta temporada, antes de venir. ¿Cuánto ha jugado Brian Hill? ¿Cuánto ha jugado este chico? Este chico jugó, por ejemplo, cinco minutos en el último partido del Olympi de Marsella. Venía de no estar jugando. Los cuatro son exactamente el mismo tipo de fichaje que el Sevilla ha hecho este mercado de invierno comparado con los tres fichajes que hizo el mercado pasado de invierno. Martial, de Catito Corona y, que la gente parece que se le olvida ese fichaje, mantener a Diego Carlos cuando se podía haber ido al Newcastle. Cierto. Entonces, ahí se ve, por los cuatro de este año, mercado de invierno y los tres del año pasado, la diferencia de cara del Sevilla. Lo que es un Sevilla y lo que es otro, en un solo año de diferencia. No, no, es representativo totalmente. No, no, es brutal los 365 años, digo yo, días que representan el año de cambio del Sevilla. Pero, en cuanto a Gueye, hombre, hay que agarrarse, ¿no? Hay que agarrarse a que es un futbolista que le gusta al entrenador, que lo ha pedido el entrenador, que al final le va a aportar algo que al Sevilla le falta, que es físico, ida y vuelta en el centro del campo. No lo tiene, no lo tiene. Porque Fernando cada vez le cuesta más. Jordán es muy frágil en ese aspecto, físicamente es muy frágil. Raquiti lo era cuando se fue al Barça, ya no tiene años para ser ese tipo de futbolistas y el resto de jugadores no lo son, porque entre lesiones y futbolistas que están para ir un pasito más adelante, tipo Oliver Torres, que juegan un poquito más adelante en el campo, el Sevilla lo necesitaba. Por eso te digo que en cuanto, ya sea por cantidad, porque no tiene recambio Fernando, porque el titularísimo es Fernando, estaríamos de acuerdo todos por muy mal que esté. Y en cuanto a calidad, porque cuando salía Fernando lo notaba una barbaridad el equipo, yo creo que es un fichaje necesario, ¿no? Evidentemente. Así que, a ver, yo creo que el Sevilla está fichando bien para su situación. Para su situación, para las posibilidades que tiene. Evidentemente, para que todos, porque los periodistas también, aunque hayamos vivido a ese Sevilla campeón, porque hay que decirlo, todos tenemos que meternos en la cabeza que este es un Sevilla que está peleando por no bajar a segunda hoy en día. Porque además es que, aunque le haya salido bien Cádiz y el Che, la jornada es malísima para el Sevilla, ¿eh? Han ganado todos los de abajo. Todos los de abajo, salvo... Es verdad que las sensaciones del equipo son otras, pero claro, es lo que tú dices, hay que ver ahora un poco, primero, a ver los siguientes partidos, que todavía queda mucho de competición, y a ver cómo se acoplan lo que tú estás diciendo. Porque la jornada es muy mala, y ahora vas al Carnot. La jornada es muy mala, y ahora vas al Carnot. Y al final estás a dos puntos del Cádiz otra vez. Bueno, te digo, vamos a escuchar, permíteme que escuchemos en su... Porque me parece muy interesante lo que tú decías, de cara a ese partido del Barcelona. Pero ahora lo escuchamos a Suso, porque decía una frase muy interesante sobre... Que me llamaba la atención por la confianza que tenía Suso de cara al Carnot. Pero antes, Alberto, primero, ¿te convence Gueye? Y segundo, ¿qué nota le pondrías al mercado del Sevilla? Ahora mismo, en el punto en el que estamos, sin saber si puede haber un sobresalto de última hora. Mira, me convence, yo como dice Jesús, no tengo un manejo del fútbol internacional, y menos de futbolistas que juegan poco, entonces te mentiría. Pero no le puedo dar un aprobado a la operación, porque si yo suspendo matemáticas en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero y en septiembre, y cuando repito me ponen un profesor particular, ya vamos tarde. Había algún sevillista que no hubiera visto que Fernando no tenía un recambio, que el equipo estaba muerto físicamente en el centro del campo, y bueno, es que de esa lista de jugadores que hemos hablado, el propio Delaney, yo creo que de los sueldos que tiene el Sevilla, amigos y familiares, al que habría que ponerle uno importante es al director deportivo del Hoffenheim, y hacerle un partido de homenaje a ese equipo, por llevarse a esta clase de dos futbolistas indolentes de los que han tenido a bien. Lo de dolbertes de traca, no es de nuevo, pero claro, te digo, te pregunto ahora en el mercado de invierno, porque claro, desde luego estamos de acuerdo en que si tiramos de los fichajes del Sevilla y las gestiones de verano, eso estamos de acuerdo, que es suspenso un cero, el más generoso le pondrá un uno. Pero ahora con este cambio, tú sevillista, ¿qué te parece? Dices, bueno, la situación estaba mal, pero oye, esto es un cambio, ¿no te da para ponerle un suficiente con las incorporaciones que han medido, con Badé, Ocampo y Brian Hill y que ya? No me puede dar para ponerle un suficiente nunca en la vida con un futbolista que viene, que es un descarte tuyo, que viene después de aquello rocambolesco de que no aceptaron el precio de la operación, insisto, lo he comentado antes, jugando menos de lo que había jugado contigo en agosto, Badé sí me parece un futbolista que está cumpliendo, ¿no? Que ya es algo porque, bueno, esto que dices tú de Suso me ha sorprendido, ¿no? No, no, ahora lo vamos a escuchar porque ahora vamos a ir un poco con los del partido, con lo que viene, pero me sorprende, te quiero pedir tu opinión ahora de de Suso. Pero te digo, y este centro del campo, pues a última hora, después de también la situación rocambolesca de que venga un primer fichaje, no pase el reconocimiento médico, es que cuando los planetas se alinean para mal, yo no sé, es que no sé para lo que le va a dar, no le puedo poner una nota positiva de ninguna manera. A lo que, Diego, te pregunto por lo que decía Alberto, porque es verdad, es que uno se pone a analizar la situación, y bueno, ya se entra lo de la sanción de Gueye, que tenía una sanción de cuatro meses sin poder jugar en cualquier competición, pero que está, digamos, en eso que ustedes escuchan mucho del TAC, ¿no? Que está ahí en la nevera la sanción y que parece que no se produciría en ningún caso antes de verano, bueno, vamos a confiar en que la gestión del Sevilla haya tenido en cuenta eso, por supuesto que debe ser así, pero desde luego uno se teme lo peor en cuanto a lo que ha estado ocurriendo en los últimos episodios, ¿no? Diego, los refuerzos del Sevilla, ¿te convence? ¿Crees que le van a dar, digamos, un cambio al equipo, por lo menos para no pasar a puro? ¿Va a subir el nivel o te genera tantas dudas como estamos hablando? Partiendo de la situación de que el fichaje, bueno, no fichaje de Adelaide es lamentable y de que finalmente ha traído un descarte, que fue tuyo en verano, creo que el Sevilla era lo que aspira, es que como está el mercado, como está el Sevilla económicamente, con el límite salarial, al final no te puedes exceder, porque al final si te excede, después vienen, si no da el rendimiento que traigas con ese fichaje, al final te arruinas más todavía. Bueno, claro, habrá que hablar largo entendido del tema económico, porque eso se las trae, que la situación lo decía eso antes, trayendo a Martial, a Tecatito en enero, y que ahora estemos en esta situación, eso es para hablarlo, pero centrémonos en lo de hoy, porque si no en lo económico nos podríamos hablar largo entendido. Creo que el Sevilla ha mejorado en defensa, veo a Abadé dándole la solidez que antes no tenía, pero es verdad también que ha jugado con los equipos de la parte baja de la tabla. El otro día jugó contra Asasuna y Abadé, Abde y Chimi Ávila le hicieron un roto. Hay que ver con los equipos de más arriba. Luego, en la delantera, bueno, en los extremos, Ocampo y Brian Hill, creo que le van a dar los goles o las asistencias en los metros finales que no tenía, porque Papu no está, bueno, la mela sí que está, pero todo no lo puede hacer un hombre. En Nesiri ahora parece que está reviviendo, Rafa Mir está de capa caída, y bueno, en el centro del campo, no te puedo decir de Gueye porque no lo he visto, pero creo que, como te he comentado antes, sí le va a dar para estar en mitad de tabla al final de temporada. Con los problemas físicos que estaba teniendo el Sevilla, pues a lo mejor le pega el salto. Yo, Fran, simplemente un detalle. Yo es que analizándolo y poniendo a todos los futbolistas al 100%, es que a mí no me sale, a mí, viendo las oportunidades que le está dando y el nivel que tiene, y cómo lo está enganchando y que se ha empecinado en él, a mí es que no me sale, por ejemplo, ni Brian Hill al 100%, ni Brian Hill ni Ocampo como futbolistas titulares. Eso sería grave, Jesús, que no pueda Brian Hill titular ahora. Yo es que creo que conociendo a San Paoli y las intenciones de San Paoli, yo lo que tengo claro es que su apuesta cuando estén todos sanos es Suso, Nesiri y la Mela, los tres de arriba. Eso sí que sería ya grave. Suso en la derecha. Bueno, pero Suso para mí es el brote verde, de hecho, del partido, es el único detalle de optimismo que se puede ver. Un futbolista que sin haber sido nunca un prodigio físico, parece que está recuperando la forma y a Suso se le cae la calidad. Es el del centro del penalti. Claro, no, es que Suso si se pone, si Suso quisiera, esto es como cuando Disco llegó, ¿no? Es que Disco estaba... El partido de Copa contra Susuna también juega bien. Claro, Disco estaba como estaba y era el mejor del Sevilla hasta que ocurrió todo el tema. Por eso te digo que, y a mí me sale la media punta, Rakiti, yo quizás a lo mejor, si quiere el Sevilla reforzar un poco más el centro del campo, colocar a Fernando con Gueye en el centro del campo para que todavía darle y que los de arriba tengan imaginación y ni se dediquen a bajar del centro del campo, ¿no? Que es lo que le gusta a San Paoli, acumular gente arriba. Pero a mí me salen esos tres arriba, ¿eh? Lo digo... No, no, sería... Planteas una cosa que es interesante, porque evidentemente la petición expresa de San Paoli ha sido hasta pública... Otra cosa es que esta cosa es que va a tener muchos minutos. Claro, pero yo... Y que el partido en el minuto 60 necesite desborde por aquí, quita uno y... Yo te entiendo, pero no entendería que lo hubiera pedido con tanta... Bueno, vehemencia te diría en la última rueda de prensa, ¿no? Habrá que estar muy atento a eso. Quiero que escuchemos al propio San Paoli y a Suso, del que hablábamos mucho al final del partido frente al Elche, y ese optimismo, esa confianza de la que habla Suso que quiero poner aquí encima de la mesa. El equipo tuvo un ataque constante durante el primer tiempo, el segundo tiempo lo mismo, mucho control, mucho tiempo dominando al rival en campo rival, y eso generó también que tengamos las chances que tuvimos para definir el partido en el primer tiempo. Estamos creciendo colectivamente, tenemos que saber que el camino de mejoría es muy largo todavía, que tenemos que saber que tenemos que aspirar a mejorar nuestra imagen todo el tiempo. Así que, bueno, desde ese lugar estaremos luchando para salir de la incomodidad realmente. Bueno, jugamos contra un super equipo, así que prepararnos, tenemos una semana, y ver cuál es la mejor versión que pueda dar el equipo, porque indudablemente si no la tiene, la pasará mal ahí. Sí, yo creo que el equipo está mejorando, que se está encontrando, que estamos ya cogiendo más conceptos, es verdad que antes habíamos poco tiempo para trabajar, porque jugábamos cada tres días, después tuvimos el parón del Mundial, y sí que, bueno, que trabajamos un poco más, pero sí que a lo mejor nos ha costado más tiempo de la cuenta, pero yo creo que en los últimos partidos estamos viendo bastante mejoría. En cuanto a confianza, sí que estamos mejor, yo creo que en los partidos buenos se han visto, en los últimos partidos, es verdad que el Barcelona es de los mejores equipos que hay, pero yo creo que estos equipos también, o estos partidos son los buenos para demostrar a qué nivel estamos, y que podemos competir con ellos. Perfecto, después de escuchar a San Paolo y Suso, os pregunto en la mesa, el partido frente al Barça, nos quedamos un poquito para terminar el bloque, Alberto, ¿qué sensación te da? Suso transmite confianza, por lo menos ganas de allí. Sí, sí, bueno, como decía a Suso, le voy a intentar comprar las palabras, porque el otro día hizo la proeza de conseguir que el Neciri me tire un balón con el pie, porque evidentemente de cabeza así es un gran rematador, imagina cómo sería el pase para que fuera capaz de hacerlo bien. El Sevilla lleva haciendo el ridículo en el campo del Barcelona, del Madrid, del Atlético de Madrid, tantísimos años, que yo, bueno, todos los años me prometo que no voy a verlo, y termino con el sufrimiento, enfadándome, pasando un mal día, yo no le doy ninguna opción de ganar allí, ninguna. Muy buena. ¿Esús? Yo le doy pocas también, la verdad. Le doy pocas también. El último partido que gana el Sevilla en el Camp no, creo que fue el título de Copa del Rey, frente al Atlético de Madrid, si no me falla la memoria. Creo, para ejemplo, la semifinal de Copa que pierde en los últimos minutos con Lopetegui, el penalti que falla el campo y todo eso. ¿Pero qué te transmite el mensaje? Digo, ¿te sorprende o es positivo que la plantilla esté...? A las pocas opciones que ya le da por el récord histórico que trae el Sevilla negativo, hay que sumarle evidentemente la imagen del Sevilla de este año, lo que te desprende el Sevilla. O sea, yo entiendo a Suso... Que quiere decir que quizás a lo mejor el equipo necesita una motivación de este equipo para sacar a reducir la calidad que puede tener cada uno de los juguetes. Y por si se crecen en este tipo de partidos. Bueno, es verdad que son jugadores acostumbrados a jugar este tipo de partidos también. Claro, a esas cosas voy. Pero le tengo que decir a Suso que este año ya ha pasado el Barça por el Sánchez Pijón y le ha metido tres, ¿no? Quiero decir, y también se motivaría igual, ¿no? Para jugar contra el Barça, ¿no? O fue al Santiago Bernabéu que jugó un partido. Por supuesto, el Sevilla bastante aseadito, pero que al final hay que poner en perspectiva las situaciones. Que evidentemente al Sevilla al 100% a todos sus efectivos le da para competirle al FC Barcelona. Por supuesto que sí. Pero hay que decirle a Suso que yo le diría, esto es como decía Caparrón, ¿no? Que va al dentista, ¿no? Guárdate y no salga la noche del dentista para poder estar el fin de semana siguiente bien, ¿no? Que al final el Sevilla recibe a los de su auténtica liga y tienes que ganarle. Y estará ahí, efectivamente. Diego, muy rápido, muy rápido. ¿Qué pronóstico? ¿Cómo lo ves? Le doy muy pocas posibilidades, pero creo que el Sevilla vaya a hacer su partido. Partido de empate y si tiene alguna meterla. Y el mejor que espero del partido, como siempre, Bono. Bueno, no, porque puede ser clave. Pero ¿te transmite esa confianza? O sea, ¿lo ves positivo la confianza? No creo que tenga muchas posibilidades de ganar. Pero eso, y va a ser su partido y la que tenga, si vaya a meterla y si puede dar la sorpresa. Bueno, claro, estar ahí un poquito a lo que viene. Desde luego yo creo que también es positivo que el Sevilla vaya reencontrándose con las sensaciones. Pero enseguida seguimos hablando del Sevilla y, por supuesto, del Real Betis, aquí en Grada 101. Ya saben ustedes, lo decíamos, el mercado del Sevilla ha dado mucho de lo que hablar. Está dando mucho de lo que hablar en estas últimas horas. Pero también el mercado de fichajes del Betis o los no fichajes. Vamos a entrar ahora en materia, analizarlo detalladamente. Si va a llegar alguien al Betis, si se va a concretar esa salida del Oren. Lo de Paul parece que se aleja. Pero ya saben ustedes que en este programa le damos cabida también a las redes sociales. Tienen mucha importancia en la información de nuestra ciudad y hay muchas cuentas que están día a día informando sobre tanto el Sevilla como el Real Betis. Por eso queríamos pedir la opinión, en este caso a los compañeros, a los amigos de la tertulia sevillista y de los come gambas del Betis sobre su opinión acerca de este mercado de fichajes tanto en el Sevilla como el Betis. Esto nos dice. Buenas noches a todos, a toda la audiencia de 101TV, a los que te acompañan en la mesa, a Fran y gracias por darme la oportunidad de expresarme aquí. Mi nota al mercado del Betis pues sería un aprobador raspadito. La salida de Ale Moreno estuvo muy bien compensada con la incorporación de Arnel Pronto. Creo que es una buena cantidad que se ha sacado un futbolista que ha estado aquí cuatro años y se va con 29 años. Ha rendido muy bien. Y la verdad es que creo que el mercado es justito en el sentido de las salidas. Si no termina saliendo Oren, pues la verdad es que nos quedamos con un futbolista que apenas cuenta para Manuel Peregrini. Con la salida de Lainez sí estoy bastante contento hacia Tigre. Es un futbolista que es una pena, una gran inversión. Fueron 14 millones de euros y apenas se ha podido sacar rendimiento al joven mexicano. La verdad es que es la única espinita que me queda de haber visto triunfar a Lainez en el Betis porque creo que tiene potencial. Pero bueno, si tiene que dar un paso atrás en la carrera para coger impulso, pues es necesario. En cuanto a las incorporaciones, pocas creo que tenemos una plantilla que tiene varios jugadores con los que no se cuenta como Montoya, creo que por tan poco un jugador que esté dando el nivel, no se le han dado salida y entonces pues de ahí mi aprobado raspadito al mercado del Betis. Pues la verdad es que el mercado de fichaje del Sevilla para mí es bastante, bueno, notable alto diría yo. Se han solucionado los errores de un mercado de verano con muchos errores como la sesión de Ocampo, el fiasco de Nianzu, la falta de jugadores físicos en el centro de Ocampo, todo ello lo proporciona Gueye, Brian Hill, Badet y Ocampos. Me falta quizá un delantero y un medio centro creativo para sacar el balón que sustituye a Ico. Pero confío en que se recupere de Suso, el buen nivel de Suso, Papu y de Tecatito. Así que mi valoración es un notable alto. Hay verdad que estar detentos estos días de mercado, a veces hay más movimiento, pero me gusta la verdad la planificación. Ahí lo tenían ustedes, la opinión de las redes, que también es importante ya en este mundo del fútbol vamos avanzando, vamos creciendo y también es importante tenerlo ahí. Quería Alberto apuntar algo del mercado de Sevilla para cerrarlo. Dale la puntilla. No, no del mercado, sino que se me ha podido ver muy negativo y como es el primer programa que hacemos postpartido de los Asuna, me gustaría marcar como nota positiva la actuación de Bono que vuelve a ser una parada estratosférica y creo que tenemos un portero de clase mundial y que bueno, que a este hombre habría que sacarlo en un paso prácticamente en Sevilla y ponerle un cirineo para ayudarle a cargar con esa cruz en forma de defensa que le ha mandado Monchi que además tiene también alguna similitud estética con aquel Poncio Pilato. Pero te digo, estamos hablando de Zamora, de la pasada temporada. Yo creo que la gente con tanta negatividad llevas tu razón. Se le había olvidado y hay que realzar la figura de Bono que es capaz de hacer paradas como la de los Rodríguez. Decía Diego que Nianzu no era defensa para el Sevilla. Aquí que somos tan del fútbol provincial no tengo yo claro que jugasen los diablos de Torreblanca. No, no. Ojo, porque ahí hay fútbol y de bueno, después de eso nos habla Jesús que es conocedor absoluto de nuestro fútbol provincial y también con Edu San Niña. Eso será después porque tenemos que hablar del mercado de Betis. Diego, empiezo contigo. ¿Qué esperas de estas últimas horas? ¿Qué te está transmitiendo este mercado del Betis? Mira, ayer domingo lo veía todo muy negro pero hoy lunes te digo que Loren me transmiten el optimismo de que va a salir y va a venir ese extremo o interior que quiere Pellegrini. Es que se ha atascado ahí la situación es verdad que a mí me sorprende las dificultades tan grandes que tienen todos los clubes a la hora de fichar. Yo después escucho y bueno, y le damos valor a la Liga Española y las cosas que se hacen por supuesto yo creo que como aquí el fútbol no se vive en ningún lado aunque Inglaterra también tiene su forma por supuesto pero sorprende que todos los equipos prácticamente están ahí esperando esas sesiones no pueden escribir a uno o a otro. Pero ¿te sorprende que el Betis no pueda colocar a Camaraza, Montoya, Loren? Me sorprende en general las dificultades que tienen todos pero el Betis los del Betis ya bueno si nos remontamos también a lo de las fichas ojo lo que pasa es que lo tapa el buen funcionamiento del equipo. Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas es un club canario pero no tonto o sea no creo que evidentemente si el Betis quiere meter una opción de compra importante importante por un futbolista como Loren que ya ha demostrado no solo en el Betis sino en otro equipo de primera división que no está capacitado para ser delantero de un equipo de primera división como lo fue con el Real Club Deportivo Español que no rascobola pues evidentemente si tú quieras que la Unión Deportiva de Las Palmas si asciende obligatoriamente compre por una cantidad importante de un futbolista que ya tendrá 29 o 30 años el año que viene pues entiendo que la Unión Deportiva de Las Palmas se plantee y le diga al Betis que por ahí no pase ahora ¿qué opino yo de estos futbolistas? que yo creo yo creo de la opinión personal que tenerlos ahí resta sobre oye no digo que sean mal compañero ni que no aporten el vestuario pero yo estoy hablando de lo que 120 por 60 un campo de fútbol o 105 por 55 lo que sea y ahí evidentemente Loren resta el gol de Taco es la excepción que confirma la regla del nivel de Loren en el Betis un futbolista que no puede jugar pero no lo digo yo lo dice el mejor entrenador de la historia del Real Betis Balompié que no cuenta con él para absolutamente nada para absolutamente nada primera ocasión que tenía a todo sano al único sano que ha dejado sin convocar junto con el tercer portero con el tercer portero fue a Loren Moro te sorprende Jesús pero que no pueda el Betis colocar a Camaraza que no pueda eso estamos de acuerdo es que es lógico no fíjate que además fíjate que además porque no demuestra nada además solo se habla de esa salida de Loren como para desatascar el mercado del Betis pero te sorprende que a día de hoy con lo que tú comentas el jugador siga entrenándose esa gente no está mañana con el Betis yo creo que sí porque una cosa es que yo piense que Loren no da el nivel y yo piense que Loren no vale para estar en el Betis ni que sea delantero una cosa es que yo lo pienso que se pueda pensar futbolísticamente y otra cosa es que tú eches del lado un futbolista que tiene contrato y que es un trabajador tuyo decía Pelegrini eso es otra cosa completamente distinto y que a ese futbolista no se le puede apartar y a ese futbolista no se le puede hacer la vida imposible ¿te sorprende que el jugador o tú lo achacas tú lo achacas eso sí quiero saber tu opinión sobre lo del jugador y ya después centrémonos en lo que tú comentabas que es la clave esa opción de cómo lo entiendo bien y lo dije también en Twitter que yo no entendía de ninguna manera que un futbolista que ha jugado tan poco en los últimos años no tenga hambre por hacer algo hay que recordar que Loren llega tarde al fútbol profesional que cuando llega al fútbol profesional tiene año, año y medio media temporada la primera de Setién y la segunda que sí pero que a partir de ahí es cuesta abajo y sin freno cuesta abajo y sin freno y que ese futbolista no quiera de verdad dar un pasito atrás en su carrera para al menos que se me entienda la expresión desahogarse definitivamente en el fútbol aunque sea en un escalón medio o en un escalón por debajo del Betis a mí me sorprende muchísimo dice muy poco de la ambición del futbolista y este Betis este Betis necesita futbolistas ambiciosos y Loren no haciendo eso demuestra que no es ambicioso con lo cual es otro elemento más para no querer como institución a Loren la plantilla porque es que además el entrador no cuenta con él porque el entrador ve lo que ve mucha gente entre ellos yo que el futbolista no está capacitado para ser delantero de este Betis oye volvemos al caso del Sevilla el Betis está peleando por ser decimoséptimo a lo mejor vale Loren claro a lo mejor vale pero para este Betis campeón de copa que quiere intentar sobrepasar el techo histórico de los octavos en Liga Europa en la UEFA y que quiere pelear por meterse por segunda vez en su historia en Liga de Campeones Loren no vale si no vale Julián José hoy por hoy y es mucho mejor delantero que Loren Morón ¿cómo va a valer Loren? pues evidentemente hay que buscarle salida y yo creo que es algo que debería llevar a un acuerdo Loren presume de beticismo el Betis está cuidando a Loren en lo que se refiere a ser profesional no la parta oye vamos a llegar a un acuerdo entre los dos a mí me sorprende la actitud de Loren no me sorprende porque como decía Diego antes yo ya creo que es el absoluto debe que tiene este director deportivo que es incapaz de colocar se me entienda por favor la expresión ni de engañar a nadie para decir oye quédate con este que lo mismo te rinde y el problema que está teniendo el Betis claramente que se acentúa toda esta situación con Loren más ¿por qué? porque el Betis este año no está metiendo goles y necesita gente arriba si el Betis tuviera problemas en defensa seguro que todo el mundo diría hay que ver lo malo que es Montoya que no quiere salir del Betis porque al Betis le hace falta un lateral derecho pero como el problema el Betis lo tiene arriba y tiene que reforzarse arriba la clave para poder reforzarse arriba es que salga uno de arriba llevas toda la razón por eso las críticas se centran en la figura de que no sale Loren efectivamente y además indudablemente que bueno el caso de Camarasa es para analizarlo detenidamente pero bueno lo decía Pellegrini que ni lo contaba en los descartes porque claro no está pero el Montoya también es para analizarlo Diego lo decía Jesús el tema de la opción de compra ¿qué te parece eso? ¿te parece que el Betis está apretando demasiado y está frenando lo que pudiera llegar? Mira con Loren hay mucho interés de por medio el padre está el que quiere que vaya a Tenerife Loren quiere ir a Las Palmas quiere cobrar todo lo que resta de contrato con el Betis y cobrar lo que vaya a cobrar en el equipo donde vaya entonces el Betis obviamente tampoco es tonto el Betis le dice sal cobra lo que te resta de ficha esta temporada y a nosotros como nos hace falta liberar masa salarial necesitamos una opción de compra y el Betis solo la pone en caso de que ascienda Las Palmas y no es los 3 o los 5 kilos que he leído ahí en Twitter es bastante menos no te voy a decir cuánto pero es bastante menos lo veo una operación lógica y lo que pasa es que como te digo hay muchos intereses de por medio entonces lo que me estás diciendo es que es de la parte del jugador de la que se está frenando la operación no tanto de esa opción de compra del Betis la opción de compra que ha puesto el Betis a Las Palmas le... aparte de Las Palmas también es que Las Palmas a lo mejor es que lo que está diciendo Diego es que Las Palmas a lo mejor le vale el oren para estos 6 meses pero no le vale el oren para Primera División entonces es verse ellos también atados en cuanto a libre salarial incorporando a los publicistas que a lo mejor ellos no lo quieren claro pero la clave eso también es muy interesante pero claro ese es el tema no está saliendo Loren a estas alturas ahora vamos si crees que acabará saliendo pero no está saliendo por problemas que está poniendo el jugador o por esa falta de acuerdo entre los clubes o porque le está apretando mucho no veo el problema es que se está criminalizando al futbolista que estoy de acuerdo totalmente con Jesús no vale para un Betis que su aspiración es entrar en Champions y seguir manteniéndose en Europa pero es que cuando Loren firma el contrato que tiene hasta donde yo sé no le ponen una pistola en la cabeza al Betis como entidad para ofrecerle esto es decir él que vamos a ser claros no es Cristiano Ronaldo tiene un contrato que tendrá una garantía sabemos que la carrera de los futbolistas es corta para vivir el resto de su vida de una manera y él pues quiere económicamente como es que es lo que tú dices Jesús ha llegado tarde a nivel profesional en una profesión que dura muy poquito se podrá organizar económicamente para vivir él y su familia en el futuro y dirá pero eso es lícito Alberto pero también puede pensar mucho fético lo que decía Jesús un jugador que que bueno llegó tarde que ha tenido esa accesión con el español él quiere a lo mejor él quiere jugar pero de errores del club un caso muy parecido al contrato de 2027 de Jordán el problema no es del futbolista es el club el que le hace un contrato eso por supuesto digamos que estamos en este punto en el que ya Manuel Pellegrini le ha transmitido a Loren que no cuenta con él y él no tiene ambición futbolística ninguna ahí es donde te voy el sentir del Bético el Bético estamos de acuerdo en que quiere una cara nueva que ya yo creo que el sentir generalizado es que Manuel Pellegrini ya bastante está haciendo con aguantar desde que llegó lo que tiene le están sacando el máximo rendimiento parece que hace falta una cara nueva ¿a qué achacas tú estas dificultades que se le puede generar al Betín en el mercado es por Loren o es porque el club como tú dices es responsabilidad del club que ahora quiere arreglar lo que hizo mal en su momento con el contrato responsabilidad del club que es quien hizo un contrato para un futbolista que yo entiendo que personalmente no vale para un Betis que tiene estas aspiraciones simplemente un detalle cortísimo hay que entender la situación en la que se le hace el contrato a Loren en el Betis que no era este Betis exactamente se le hace siendo un Betis mucho peor y con cierto pedigree de Loren es decir antes de salir al español habiendo jugado bastantes partidos simplemente que no son las mismas situaciones que ahora mismo evidentemente el Betis no haría ese tipo de contrato a Loren ni loco no va bien tirado entonces lo que dice Alberto claro el contrato él quiere apurarlo al máximo pero llegar a este punto él es un trabajador es que todos tenemos nuestras situaciones eso estamos totalmente de acuerdo yo creo que además Pelirín lo decía muy bien y además oye yo lo he visto entrenar esta mañana que estaba allí total normalidad con sus compañeros además estas últimas semanas también viéndolo arropado por sus compañeros por supuesto el tema está llegado a este punto voy más allá puede ser falta de ambición futbolística de decir no quiero dar un paso atrás para relanzar mi carrera o puede ser todo lo contrario es decir es un futbolista que ha participado en la Supercopa de España ha marcado su gol después ha tenido la tanda penalti ha asumido la responsabilidad de decirlo tiro yo igual él cree o entiende que está capacitado para jugar en este Betis y quiere demostrarlo y si tú dices que presume de beticismo que ya estás a altura eso de que un futbolista presuma de colores o de nada me parece ridículo pero igual él dice que yo en esta plantilla con un William José que no está haciendo nada con un Borja Iglesias que es MVP todos los días en Twitter pero que en su temporada tampoco creo que esté haciendo nada al otro mundo igual él dice que yo cuando salgo estoy cumpliendo sí pero bueno Alberto es verdad que Pellegrini es el que manda y eso se lo ha dejado claro ¿no? Diego ¿por qué eres optimista? ¿en qué termina? quería hacer un inciso porque a lo mejor se me ha notado o he sido demasiado cruel con Loren contundente que yo ni mucho menos le he hecho la culpa al futbolista culpables son todos culpable el futbolista culpable el cordón y culpable el único que dice las cosas claras es Pellegrini que les queda dicho que no cuenta con él pero ahora está en el jugador y en su entorno en buscar la ambición de buscar una oportunidad como comentaba antes Jesús de dar un pasito atrás para digamos volver a pegar el pulmón a encontrarse con su mejor versión os pregunto antes de que vayamos también a los deportivos porque hay que realzaros digamos ensalzar esa victoria del Betis que fue importante Jesús ¿qué esperas en las últimas horas del mercado del Betis? Yo solo espero un movimiento que es el de la parte de arriba solo espero ese movimiento ¿confías en que acaba saliendo Loren llega a Yose? Yo por lo que me dicen y me cuentan hay buena sintonía para que al final se acabe desbloqueando todo sobre todo de la parte que corresponde a la salida la llegada que ese futbolista con esas características no haya salido ya del Leicester hablando de a Yose y solo tenga ahora la opción del Betis y que el Betis siga manteniendo esa opción en el aire y que desde el Betis te siga manteniendo que puede llegar todavía a Yose que todavía no hay nada para decir definitivamente que no va a llegar a nadie a mí eso me huele que al final se acaba haciendo ya por el propio compromiso que tú llegas con el propio futbolista y no dejarlo tirado entiendo yo tengo la esperanza de que se va a desbloquear la situación Loren a Yose yo la tengo sería el rocambolesco lo que tú dices que para que llegara Yose ha tenido que ocurrir todo el tema del Villarreal con Jackson y de Albor porque si no no estaríamos hablando de absolutamente nada yo soy optimista yo soy optimista no creo que pase nada a lo largo del día de hoy también lo digo también lo digo yo creo que van a acabar las cosas terminándose de cerrar a última hora de este martes eso es lo que yo creo y lo que sí desde luego que pienso es que solo va a haber ese movimiento si hay un movimiento en el Betis es ya se ha concretado la salida del Aine que se concrete la salida de Loren definitivamente y que acabe llegando a Yose porque si algo tiene Pellegrini y ha dicho también públicamente por activa y por pasiva es que él no pide pero si sale uno tiene que entrar otro no no contundente el ingeniero Diego entonces tú confías también en la salida de Loren y las llegadas de ese extremo que es a Yose Alberto ¿crees tú que le daría a Yose un salto al Betis? un futbolista que se pagaron 30 millones por él pero es lo que dice Jesús también el mercado de la premia está inflado ¿qué esperas? si llegara ese futbolista al Betis a cambio de Loren ¿te daría un salto importante? bueno si la pregunta es a cambio de Loren claro que daría un salto de calidad bastante importante creo que además le hace falta al Betis es que una cara nueva siempre es atractivo a la hora de cuando el propio fichaje de Luis Enrique no recuerdo la ovación al salir al campo y ni siquiera lo habían visto jugar es una cosa que siempre va a ilusionar a la afición sabes que a la aficionado le gusta mucho el mercado de fichajes la posibilidad de las caras nuevas pero bueno evidentemente en la comparación y como está el Betis arriba que creo que le está costando más que la temporada pasada esa ha cambiado ahora tiene facilidad para no encajar está mucho mejor atrás y parece que le cuesta más generar arriba creo que sería un muy buen fichaje es lo que dice Alberto sería muy interesante porque se juntarían ahí nombres muy importantes en el ataque del Betis vamos a ver qué sucede en estas últimas horas pero nos centramos en lo que ya ha ocurrido que es que el Betis Jesús fue capaz de ganar en el Getafe un partido difícil pero que era necesario para cambiar la dinámica del equipo y para estar ahí arriba porque lo decías tú antes es que los puestos de grupo están muy caros este año yo es que tengo la sensación con el Betis de Pellegrini que no se cae nunca no se cae no se cae se tropieza no tuviste temor de que con los últimos resultados cómo dejó el equipo escapar la copa yo era de los que pensaba también te lo reconozco de que al final eso te aligera el calendario y si tú sabes enfocarlo bien es positivo muy positivo para la temporada pero claro también es verdad que si te sale mal como con esa derrota el español ya se genera banduda ya el equipo puede entrar el Betis le vino bien el año pasado caer en el Europa League para ganar la copa por ejemplo pero lo que te decía es que tengo la sensación de que en general no es momentos de partidos sino que el equipo nunca se cae que el equipo no te va a dar cinco derrotas seguidas cuatro derrotas seguidas eso no va a pasar en el equipo de Pellegrini o en este Betis de Pellegrini o por lo menos no ha pasado entonces yo me creo voy un poco dictando según lo que veo de las rachas de los equipos y de cómo van los equipos entonces yo creo que nunca se cae y el otro día en Getafe sí es cierto que el Betis ganó de milagro que se me entienda porque es verdad que no generó muchas ocasiones de peligro pero no dio la sensación en ningún momento de que el partido lo pudiese perder el equipo pero sin embargo sí dio la sensación sobre todo cuando salió Fekir de que podía pasar algo distinto estamos hablando del mejor futbolista con diferencia de la plantilla a años luz del segundo que es William Carvallo o sea al menos según entiendo yo el fútbol y en cuanto salió ya se vio otra cosa ya se vio al equipo más metido es cierto que el Betis ya el año pasado con Tello y Álex Moreno decíamos que le faltaba velocidad arriba imagínate este año sin Tello y sin Álex Moreno Betis necesita como sea velocidad y si no necesita agarrarse a otro tipo de cosas lo que yo entiendo es que cuando se habla de la crisis en este Betis se está siendo un poco injusto se está siendo un poco injusto al final el Betis puede acabar empatado con el Atlético de Madrid si es capaz de ganarle a Barcelona la primera vuelta es decir puede acabar en Liga de Campeones la primera vuelta si es capaz de ganarle al FC Barcelona y se habla de crisis en el Betis es verdad que ha caído la Copa del Rey pero ha caído por penalti es verdad que ha caído como ha caído con un gol en el último minuto una pelota colgada precisamente en un fallo en un error de Loren incomprensible pero a mí me da la sensación este Betis de Pellegrini de que nunca se cae aunque acabe la primera vuelta con 31 puntos en lugar de con 34 estaríamos hablando de una gran primera vuelta nuevamente del equipo de Pellegrini que sigue vivo en Europa como primero de grupo que se ha ventilado ese play-off que el año pasado le costó tanto físicamente contra el Zenit de San Petersburgo entonces yo en cuanto a crisis deportiva no la veo no la veo por ningún tipo en el Betis hablar de crisis deportiva de un equipo que hemos visto nosotros aquí sumar 25 puntos al final de un año hemos visto aquí cosas ridículas del Betis estamos de acuerdo eso no existe ahora dentro de este Betis de Manuel Pellegrini es cierto que este año el Betis es muchísimo menos brillante es menos brillante es verdad que es mucho más sólido defensivamente y puede ser también que por estar más agarradito detrás le cueste más trabajo ser más imaginativo hacia adelante pero también hay que ser justo el otro día fue el primero que el Betis tenía toda la plantilla por primera vez para trabajar lo recalcó Pellegrini y sobre todo con Fekir el año pasado no es lo mismo jugar durante 20 partidos consecutivos que tu cuerpo aunque entrene menos por los partidos está fresco a la hora de jugar porque jugar jugar y jugar que me lesiono tres partidos sin jugar entreno mucho vuelvo a jugar a los tres partidos vuelvo a lesionar es que el tiempo de Fekir es clave Modri Pedri el futbolista diferencial y el Betis lo necesita cuando está el equipo diciendo entonces cuando esté Fekir y sobre todo si por fin por fin se reengancha Juanmi es que son es mucho fútbol y muchos goles entre los dos a lo que decías Jesús Diego ¿a ti te ha parecido que se ha sido injusto? yo creo que el que haya dicho crisis en el Betis es una exageración pero sí que se podía tener cierta duda de si el equipo iba a ser capaz de aguantar ese ritmo que yo creo que por otra parte lo impone lo decías Jesús antes el Villarreal que está muy bien el Atlético de Madrid que siempre va a estar ahí la Real Sociedad que claro estamos hablando de que el Betis está aspirando a lo máximo ¿te parece que se ha sido injusto Diego? ¿o es que este Betis ha generado unas expectativas tan altas que llevan a eso? Mira me parece bastante crítico más de la cuenta decir que hay crisis es verdad es obvio que el equipo no es tan brillante como el año pasado pero que al final está en Europa League en la siguiente ronda pasando no teniendo que jugar esas fases clasificatorias el playoff es verdad que tan hechas de copa pero tan hechas los penaltis en 90 minutos no han podido contigo ni en la prórroga ni en la supercopa y es verdad que a falta del partido del miércoles sigue en Europa entonces puede acabar la primera vuelta te digo más que Jesús puede acabar la primera vuelta con la máxima puntuación de puntos de Pellegrini aquí en el Betis entonces que estén hablando de crisis de que el equipo se ha caído y tal es obvio que el equipo no está siendo tan brillante como ha sido en otros momentos o en otros años pero es que le han quitado a Alex Moreno que creaba una verticalidad increíble era no claro era muchísimo por esa banda izquierda y las lesiones de lo que decía Jesús las lesiones las tarjetas rojas creo que son 8 tarjetas rojas en en 15 jornadas de liga o algo así no recuerdo el dato ahora mismo pero que tú confías en que o sea que seas demasiado crítico con el equipo Alberto te pregunto ya para ir cerrando el bloque tú llegaste a dudar del Betis por el bajón este que ha tenido y dónde lo terminas viendo a final de temporada es que yo me guío muchísimo por la puntuación un equipo que puede terminar la primera vuelta empatado a puntos con la liga de campeones que clase de crisis es esa esas son las crisis que quiero yo para mí esas son las crisis que quiero yo para mí no creo que el equipo sea menos brillante creo que es menos vistoso que es muy distinto es un equipo infinitamente más arropado atrás pero es que es la obsesión de Pellegrini además lo ha dicho Jesús una y otra vez el Betis de Pellegrini es que yo también creo que es el mejor entrenador de la historia y él lo decía siempre aumentar los goles y reducir los goles todo el verano durante todo el proceso previo al comienzo de la liga yo recuerdo que las declaraciones tanto de él como del equipo era tenemos que bajar el número creo que además en las dos temporadas anteriores lo ha bajado de temporada a temporada en una decena de goles que es una auténtica es una barbaridad es un equipo mucho más arropado en el partido con el Getafe igual no lo gana porque se marca el gol de penalti al final de aquella manera pero perderlo seguro que no lo iba a perder porque en ningún momento se da la sensación de que el Getafe te puede hacer daño entonces tú estás totalmente arropado y ahora tienes una serie de futbolistas como bien se han dicho diferencial un futbolista como Fekir un futbolista de la talla de futbolistas como no sé como Pedri como el Mudo Vázquez que me ha encantado mucho que en cualquier momento te puede hacer algo y se hace lo ves entrando pero Alberto lo importante lo ves entrando en ese cuarto puesto en ese puesto es que eso es la clave porque es lo que está aspirando el Betis de ninguna manera porque Real Madrid y Barcelona los tienen adjudicados prácticamente por decreto por decreto y por mérito futbolístico Atlético de Madrid sea como sea estoy convencido que se va a colar ahí está mal no nos gusta como juega todo parece que está fatal alrededor de Simeone pero el Atlético de Madrid siempre se cuela ahí y la Real Sociedad está haciendo una campaña brillante pero es que eso no le quita ni un ápice de mérito a lo que está haciendo Pellegrini con este Betis totalmente veían ustedes señalar a la pantalla porque nos decía nuestro realizador fantástico Mario queda un minuto ya tengo que ir despidiendo a estos invitados me quedaría aquí hablando con ellos toda la tarde Jesús todavía no que se queda un ratito con nosotros en el fútbol provincial pero darle las gracias muchísimas gracias Diego por haber estado aquí con nosotros ¿te ha gustado la experiencia? muchas gracias por la invitación me he sentido bastante cómodo y lo había hecho bastante fácil no te preocupes que aquí tienes tu casa y bueno Alberto no hace falta que el día que tiene su casa si lo van a ver ustedes dentro de dos días aquí en 101 me falta a mí invitarte a ti pero no te voy a hacer una despedida muy larga porque sé lo que es tener a Mario presionando así que te dejo ya sabes tú que el gran Mario es el que manda aquí señor Curro no lo tiene tan claro pero yo en lo que diga Mario va a mí si además como saben ustedes nos queda el último bloque del programa el último bloque que siempre nos gusta mucho porque nos dedicamos al deporte de nuestra provincia nos queda fútbol provincial hablamos del Tomares de los Diablos Rojos fútbol femenino y también por supuesto de la media maratón del Sevilla enseguida ya estamos aquí de nuevo de vuelta en grado 101 en el momento que más nos gusta centrarnos en nuestro fútbol en el fútbol provincial sevillano donde pasan muchísimas cosas donde hoy nos va a acompañar nuestro querido Jesús que lleva aquí un ratito con nosotros y se queda un poquito más porque él conoce perfectamente este mundillo y el que nos lo trae el de siempre el gran Edu Saniña Edu que tal muy buenas muy buenas ¿cómo estamos? bueno bien no tenemos todavía fin de pleno de que ganen los tres de de segunda federación pero bueno es que está está la cosa está la cosa difícil porque el Betis Deportivo no levanta cabeza está la cosa complicada porque el Betis Deportivo ayer perdió contra el Mar Menor que llevaba 11 jornadas sin ganar falló un penalti en la primera parte y al final se acabó viniendo sin los tres puntos pero se acerca peligrosamente a los puestos de descenso donde están los otros dos equipos sevillanos pues se están aglutinando todos en la parte menos mal que el Sevilla Atlético por lo menos parece que una alegría bueno alegría a Medias el Sevilla Atlético jugó ayer 63 minutos contra nueve futbolistas y marca en el 83 y marca en el 94 a ver alegría porque se le ganó un equipo de la parte alta de la tabla alegría porque por fin se volvió a ganar después de varias jornadas perdiendo pero alegría que tampoco sea mucho más que alegría porque hay que tener los pies claro ayer el equipo dejó cosas graves porque es verdad que con dos futbolistas más que te pongan por delante en una jugada balón parado cuando tienes superioridad numérica y que después no seas capaz de marcar un gol de hecho la segunda parte se juega a lo que quiere el 10 clano centros laterales jugadores altos jugadores grandes y los dos goles llegan curiosamente por dentro entonces es verdad que es alegría porque se gana porque se consigue salir del farolillo rojo pero este equipo tiene que dar muchos pasos adelante si quiere que las cosas no se le compliquen del todo si no quiere bajar a tercera federación Jesús lo hemos hablado muchas veces aquí con Edu que situación más complicada la de los filiales este año condicionar el caso del Sevilla por el primer equipo evidentemente totalmente porque al final los futbolistas más fundamentales o al menos lo que mejor pinta tenían evidentemente ante tal situación eso pasa mucho cuando el primer equipo está en crisis ha pasado sobre todo mucho en el Betis ocurre y evidentemente futbolistas como Guique Sala que se está hablando de que incluso el Sevilla no lo quiere dejar salir o no lo ha querido dejar salir porque se cree en él demasiado y lo querían varios equipos de incluso segunda primera división incluso alguna que otra cesión evidentemente eso influye mucho ya con bastantes alfileres están cogidos muchos filiales como para al final también vivir una mala situación en el primer equipo que te lo arrastres de allí ocurre mucho si es cierto que después está la otra teoría a mí me da igual cómo está el filial porque lo importante del filial es nutrir al primer equipo pero si es cierto que aunque la función principal y yo soy de esa teoría sea la de surtir de buenos futbolistas al primer equipo que al final es el que importa oye tampoco como para ir último si no tiene que estar arriba en lo más alto de la clasificación vale pero ¿los ves tú saliendo de ahí a los dos salvándose o ves a uno más condenado que otro? hombre yo veo en peor situación el Sevilla Atlético que al Betis Deportivo por simple actitud numérica hay simples sensaciones y porque además creo que el Betis Deportivo viene con un grupo muy cohesionado de también el División de Honor y de categoría juvenil junto y se conocen mucho y además porque creo que tiene un gran entrenador el Betis Deportivo pero yo estoy convencido que el Sevilla tiene que salir y además yo soy de los que piensa que en esas categorías las olas son muy importantes esa racha aprovecharla efectivamente y el Sevilla debe montarse en la ola de lo que ha supuesto este partido por mucho de los condicionantes que decía Edu que también son verdades son ciertos evidentemente pero que oye aunque hayas ganado como hayas ganado en el último minuto contra nueve y ante un mal partido aprovecha la ola de la inercia de la victoria y yo creo que el Sevilla debe montarse en ella al menos y le van a dar un par de triunfos consecutivos que le den por lo menos para tener la esperanza de seguir creyéndose el principal problema es que viendo lo que hay y es duro decir esto de un Sevilla le digo que siempre se ha caracterizado por tener buenos años y sobre todo de un tiempo a esta parte viendo lo que hay da la sensación de que va a ser muy complicado hoy se hablaba de la posibilidad de que viniese un central cedido por el Alcorcón el Alcorcón obviamente no lo quiere dejar salir un equipo que está en primera federación un equipo que tiene también a su filial en segunda federación haciendo un buen papel no lo quería dejar salir y la cosa es esa la cosa es que es verdad que cuando bajan al filial los Carlos Álvarez los Quique Salas que ayer termina jugando de delantero centro cuando bajan esos futbolistas se ve que obviamente con la plantilla con la plantilla hay mimbre pero claro el problema es vas a tener esa plantilla los 15 partidos que te quedan o Carlos Álvarez va a tener que estar subiendo esperemos que ahora con los refuerzos de Sevilla se estabilice un poco más yo creo que es verdad que el Sevilla no está priorizando tanto en fichajes para el filial porque yo creo que se cuenta con que Quique Salas que de hecho es de alabar que es un futbolista al que no se le caen los anillos a la hora de bajar a ayudar y que incluso teniendo una posibilidad de salir como ha tenido al Tenerife durante este mercado de invierno ha priorizado que cuando le han dicho tienes que ponerte las botas y jugar con el filial ha dicho aquí estoy yo quizás otro a lo mejor en su situación pudiendo recalar en un equipo de segunda división hubiese dicho oye mira yo no voy a truncar un posible traspaso y un posible ascenso de categoría para esto pero la realidad es que ayer Quique Salas volvió a ser de lo mejorcito una situación Quique Salas duró 80 minutos en el campo pero los últimos 10 minutos que estuvo jugó de delantero pero además no de delantero de que le dijesen ponte delantero sino que él cogía el balón lo subía y ya se quedaba un rato lo decía Jesús que es fundamental para el Sevilla Atlético recuperar a sus jugadores pero lo decía Jesús hay que aprovechar la ola eso es lo que querría Lutrera pero sigue ahí eso es lo que querría Lutrera empezó el año de la mejor manera posible ganándole al al filial del Cádiz pero otra vez se ha metido en la ola mala se ha metido en la ola mala el otro día tenía una oportunidad de oro porque jugaba ante el Torremolinos que también está en la zona baja de la tabla se puso por delante y un doblete de naranjo pues acabó mandando los tres puntos a Málaga la situación es muy complicada y hay que remontarla ya porque además la situación siempre hablábamos de Sevilla Atlético de Betis Deportivo la realidad es que Sevilla Atlético y Betis Deportivo tienen por detrás dos equipos jugando en División de Honor Juvenil el Sevilla C que está jugando en tercera federación que al final son jugadores que te pueden reforzar en algún momento de la temporada de alguna forma u otra pero Lutrera lo tiene más complicado estamos hablando de un equipo más humilde en cuanto a conjunto un equipo que sí está trabajando muy bien la cantera pero un juvenil de Lutrera a día de hoy le cuesta dar el salto no le puede dar ese salto y después el filial de Lutrera que está cojando una maravillosa temporada en primera andaluza está cojando una maravillosa temporada en primera andaluza de primera andaluza a segunda federación hay un salto muy pero que muy grande entonces son jugadores que te pueden dar algo para una inmediatez pero que para ayudar a salvarte hay chicos muy jóvenes también en el Lutrera B en el Lutrera B en el Lutrera ético chicos muy jóvenes exactamente es que el salto es grande ahí ¿a dónde nos vamos ahora? pues nos vamos a ir al fútbol provincial además Jesús lo conoce bien porque sigue jugando al fútbol en el Lora Jesús repartiendo la categoría todavía Jesús me echa mi bronca después los partidos de estos de prensa en el Betis y tal me da cañita pero se da cuenta que yo ya estoy muy reventado yo lo que tiro es de la lógica si yo me fío de lo que usted me dice cuando somos parejas de pádel pues fíjese usted de lo que yo le digo cuando jugamos en el mismo equipo de fútbol yo tengo que decir que yo soy más benevolente pero bueno hay que aprender lo que diga Jesús yo me centro ahí tanto en la banda del Villamarín como en el Piguá cuando nos dejan yo estoy ahí dispuesto a lo que no pero el problema no es tuyo el problema es el que lo deja jugar a él y lo pone con nosotros a jugar eso debería estar bueno yo la verdad que como uno quiere ganar uno quiere ganar en nuestro y mi carácter que cambia para mal también lo reconozco pero un tío competitivo eso seguro ¿a dónde nos vamos? nos vamos a división de honor que es que hay equipos ahí hay muchísimos equipos sevillanos y de hecho esta semana el Viso le ha ganado 1-3 al Algaida líder que todavía no había perdido en su campo y ha salido del descenso y podemos decir que no hay ni un equipo sevillano en descenso en división eso es lo que queremos vamos a hablar también un poquito por encima de que ayer el central de nuestro queridísimo Pablo Pintiño ganó 1-0 con gol de Javi Terrero un chaval del filial que este año ha pillado dejó aquí entrever que ojo que no descartaba el asalto a los puertos altos está a 3 puntos se mostraba un poquito ambicioso pero no quería Pablo dar el salto está a 3 puntos y también por supuesto el Tomares que ayer ganó 4-1 y que está cojando una maravillosa temporada el Tomares que está a 2 puntos pero es que la categoría siempre decimos lo mismo es que tal es que cual pero es que la categoría lo maravilloso de la categoría es que te pones a mirarlo te pones a tal te pones a cual y la realidad es que hay equipos que suben hay equipos que bajan y lo que es precioso es que del primero al décimo hay 4 puntos es que son categorías muy igualas son categorías muy igualas pero es cierto que hay equipos que están por encima de otros simplemente por experiencia en la categoría como el Tomares o como el Central pero que evidentemente estamos hablando a mí hay cosas que me parecen milagrosas de todas formas en este fútbol a mí me parece milagroso que lo del Viso en su momento se benefició de ese doble ascenso que hubo con el asunto pero que ese equipo con el presupuesto que tenga se mantenga como se está manteniendo a mí me parece al nivel de milagroso que Lutrera en segunda red o sea creo que son milagros de valorar de verdad de nuestros equipos de la provincia y además algo muy positivo del Viso yo tengo un muy buen amigo allí jugando es que tira mucho de gente de la casa tira mucho de chavales es la clave y lo bonito de este fútbol final nuestro amigo Issa Escalera está por allí con el juvenil así que algún día le tenemos que preguntar le tenemos que traerlo aquí a Issa Escalera le tenemos que preguntar y por último pues vamos a hablar del Diablo Rojo Diablo Rojo uno de los clubes con más solera de nuestra provincia sin ninguna duda efectivamente el Diablo Rojo de Torreblanca que ayer perdió contra el equipo de Jesús yo quería que y es que ¿dónde queríamos llegar? yo quería que saliese yo quería que saliese el programa rodado que ganase el Diablo Rojo pero le ganó ayer el programa salió rodado si vengo yo a salir rodado el Lora también está ahí y bueno un Diablo Rojo que está cuajando una temporada espectacular hicieron una racha en la primera vuelta increíble con mi amigo Cristo Toro en el banquillo y un equipo que ya no solo está haciendo una buena temporada sino que el año pasado consiguió encauzar una situación difícil para mantenerse en la categoría que ha confiado en el proyecto que muchas veces siempre decimos que lo fácil es coger y cuando las cosas van mal cambiarlo absolutamente todo ha confiado en chavales jóvenes ha confiado en el proyecto y está haciendo las cosas muy bien además un Cristo Toro que aparte de ser el entrenador del primer equipo es el director deportivo del club está apostando por el club está apostando por llevar al barrio de Torreblanca de la mejor manera posible y bueno ahí está líder en el grupo 2 de la segunda andaluza peleando por subir a la primera andaluza y otra categoría que está súper bonita porque hay muchísimos equipos en muy pocos puntos y la realidad es que se están haciendo las cosas muy bien el fútbol sevillano yo siempre lo he hablado con mucha gente lo he hablado con Miguel Calzado con Pablo Blanco tenemos una fortuna que no somos conscientes es que eso le quería yo preguntar a Jesús tú que estás ahí es importante darle su sitio al fútbol provincial y mantenerlo con esa salud que tiene el fútbol provincial sevillano sí porque a mí me decía siempre un entrenador que yo tenía cuando empezaba esto de existir de los móviles y demás que son los cargadores de batería del fútbol profesional que son los que alimentan a la gente somos muchos futbolistas frustrados que hay en el fútbol provincial pero pero hacen hablo a niveles élite pero que alimentan lo que es el fútbol de la calle de la plazoleta el que transmite la pasión por el fútbol si uno no tuviera pasión por el deporte no iba a entrenar con este frío a las 8 de la tarde a cualquier sitio de la ciudad o de la provincia de Sevilla y esa pasión es la que hace que al final se le transmita a tus amigos a tus familiares a la gente más allegada que tenga y a los pequeños sobre todo de la casa entonces evidentemente es importantísimo y respecto a los Diablos Rojos a mí me parece el mejor equipo de la categoría quiero decir del grupo 2 no de la segunda andaluza al menos contra los que nos hemos enfrentado es cierto que pudimos ganarle este domingo pero a mí me parece el equipo con Cristo más equilibrado me parece un equipo bastante equilibrado en defensa también tengo la suerte de tener a varios amigos allí a Leo al delantero a Samu Vera el centrocampista Pitu también es amigo mío con Cristo también hablo alguna que otra vez pero sobre todo cuando nos enfrentamos pero es un equipo muy vertical arriba con extremos muy ágiles centro del campo contundente con las ideas bastante claras a mí me parece que a pesar de que perdiese el otro día es el claro candidato a ser el líder y el que va a subir en el grupo si tú lo dices es palabra de conocerlo absoluto de lo que he visto sí de lo que he visto sí cada vez me va mejor la cabeza que las piernas no te digo hazte caso de eso don Jesús ha sido un placer tenerte aquí a ti amigo como siempre a hablar contigo del Sevilla del Betis te esperamos aquí más veces cuando usted quiere invitarme aquí vengo le debo algún que otro error en el padel viniendo aquí esta es tu casa pero antes de que se vaya Jesús quiero que veamos la celebración de los Diablos Rojos y también que escuchemos un mensaje que nos ha dejado lo decía Edu antes Cristian Toro su entrenador y su preparador y su director deportivo en fin unas figuras claves en el club siempre arriba siempre arriba muy buenas tardes aquí Cristo Toro entrenador del primer equipo del club deportivo Diablos Rojos y nada solo y simplemente enviaros un saludo a todo el grupo Grada 101 en especial a Edu Sadeña por todo lo que estáis haciendo para con el fútbol amateur el fútbol base así que desde aquí de las oficinas del club os envío un fuerte abrazo y os animo a seguir porque esto nos encanta a todos los que estamos pendientes nos encantan detalles como estos gracias por todo un saludo chao un abrazo enorme el que le mandamos a Cristo Toro que me confundí yo con Cristian Toro el entrenador del Sevilla femenino es que son muchos equipos muchas categorías en el deporte sevillano pero por supuesto que le mandamos un abrazo enorme a los amigos de los Diablos Rojos y además esperamos darle suerte lo comentaba Edu lo comentaba Jesús de cara a este año porque están haciendo una temporada absolutamente espectacular ahora nos vamos no se crean ustedes que me confundí yo con lo de Cristian Toro de casualidad es que nos vamos ahora al fútbol femenino con Patri Rodríguez Patri que tal muy buenas muy bien encantada de estar aquí un poquito mejor que la semana pasada porque es verdad que estaba regular pero ya bien bien ya puedo hablar claro que el otro día Patri nos traía esa fantástica entrevista con San Pedro pero no podía hablar mucho hoy ya nos va a explicar detenidamente que está pasando con el Sevilla y el Betis femenino te cuento un poquito el Sevilla hemos tenido una relación indebida se resolvió efectivamente ya nos quedamos atrás pero es verdad que la han eliminado así es porque bueno Nagor la expulsaron y además no recurrió Sevilla no ha dicho que no va a recurrir además dice que lamenta ese error humano que han tenido y que pide perdón porque debido a eso se han eliminado de esa competición y bueno opinión personal la verdad que no lo entiendo mucho porque al final Nagore es una jugadora que lleva muchos años que es capitana entonces da un poquito a qué pensar eso te quiere preguntar tú que lo conoces cómo es posible este error porque además el Barcelona que también se veía en una situación parecida sí que se mostraba propenso a recurrir pero Sevilla asumía el error ¿no? sí también porque bueno el Barcelona ya hicieron fichaje entonces es verdad que bueno que parecía como Madrid que era su equipo anterior en vez de como Barcelona también un error grande para un club como el Barcelona pero sí que es verdad que no entiendo porque al final eso que Nagore es una jugadora que lleva muchos años capitana que se debía de conocer que eres tú totalmente bueno vamos a ver también qué responsabilidad acaba eso lo que sí bueno el equipo parece que levanta un poquito cabeza así es bueno estas semanas hemos tenido pues han jugado entre semana y luego el fin de semana porque la otra semana fue la Supercopa que ganó el Barcelona sí que es cierto que jugaban contra el Sporting de Huelva pero bueno falleció una jugadora cadete del Sporting de Huelva que es de aquí pues nuestro pésame puesto y se suspendió que jugaran ese miércoles y luego pues el fin de semana pues empataron 1-1 ante el Ártico de Madrid empataron en el último minuto y bueno así que van levantando un poquito van ya en octava posición o sea que han dado un subido o sea que el Sevilla subió ahí ha pegado un subido para que nos actualicemos en la clasificación el Sevilla que estaba bajando pero que ahora ya bueno se engancha es para tener tranquilidad bueno yo creo que todavía no yo creo que todavía no que tienen que que venir los resultados es verdad que con la entrevista de Amanda vimos que ya nos decía que bueno que el equipo se estaba haciendo entonces pues ahí lo vemos como ahora en la segunda vuelta podemos ver que esos puntos van subiendo y que están ahí el Betis en cambio todo lo contrario o sea parecía hace unas semanas que el equipo incluso ganando el derbi parecía que ahí cogía un poquito de aire pero está cuesta abajo y sin freno ¿qué está pasando ahí? sí que es cierto que hablamos que el Betis tiene una plantilla pues al final más inferior si es verdad que lo decías tú si es verdad que lo decías tú desde el principio que era más cortita y bueno se está viendo ahora es verdad que perdió contra Alhama contra el último ha perdido también contra el Madrid yo creo que la situación pues está complicada porque los ánimos no son buenos también Rosa Márquez que es una de sus jugadoras claves que ya construye muy bien el juego viene de una lesión luego otra lesión ha sido como tres lesiones seguidas yo creo que eso también es un peso para ella porque es una jugadora muy importante y yo creo que lo va a pasar muy mal el Betis para no descender ¿cómo están ahora mismo? o sea ¿por puntuación? va ante penúltimo el Betis va ante penúltimo ¿descienden los dos últimos? sí descienden los dos últimos con lo cual está ya en el límite yo creo que si sigue así lo va a pasar mal ¿cuánto margen tienes? muy cercano el caso es que el Betis parece que son cuatro derrotas consecutivas o sea que es una racha ya importante y que hay que darle un vuelco a esto pronto ¿cómo crees tú que se le puede dar el vuelco? yo creo que primero sobre todo también los ánimos de las jugadoras porque cuando te vienen a chi estos golpes es bastante complicado pues remontar pero yo creo que cuando ellas se animen y vengan esos buenos resultados pues seguir por adelante ¿tienes mejor equipo que las que ocupan los dos últimos puestos? yo creo que sí yo creo que sí pero sí que es verdad que bueno al final Alhama también son recién ascendidos ¿está el Alhama y quién es el otro equipo? el Betis no lo sé ahora mismo pero está pero en cualquier caso el Vía Real que no me parece que es el Vía Real pero no estoy 100% segura por eso no quiero yo el caso es que puede o sea está ahí el Betis también está acostumbrado a no como a luchar por no descender también porque también la temporada pasada le pasó lo mismo o sea estaba ahí el tiempo está normal claro es que sabemos que el fútbol femenino hay bueno dentro de la categoría hay muchas categorías está el Barça en otra liga y después está ahora el Madrid que parece que el Real Madrid porque después el Madrid el club de fútbol efectivamente el Levante que siempre tiene un buen equipo y después ya pues ahí en el medio vamos a estar muy pendientes a ver qué ocurre también que hay muchos partidos por eso de ello no estoy segura hace mucho bien muchos partidos muchas cosas pero tú no te preocupes que tú ya bastante has tenido con recuperarte ya lo que celebramos es que esté ya es que esté ya perfecta y haciendo el esfuerzo por supuesto siempre de traernos aquí de una forma maravillosa el fútbol femenino y acercarnos ahí que siempre nos gusta mucho y el que nos acerca bueno yo diría que es mal decir la parte más importante pero una parte fundamental en nuestra provincia el deporte sevillano el polideportivo Álvaro Muñoz Álvaro que tal muy buenas buenas noches lo tenemos Álvaro ahí en todo pendiente del polideportivo sacando imágenes de los últimos fichajes del Sevilla en primicia en 101 para que ustedes la tengan en redes en los informativos o sea que lo primero enhorabuena porque estás haciendo un trabajo espectacular después ¿qué nos trae el deporte sevillano? el betis baloncesto nos levanta cabeza el betis baloncesto que ya lo estábamos diciendo que incluso con Shannon Evans antes puede marcharse al Valencia estaba pasando por una mala etapa sigue con esta etapa es cierto que ha vuelto a perder contra el Zaragoza pero al menos se la ha visto un poquito mejor llegaron a la prórroga y es cierto que en la prórroga el betis no hizo prácticamente nada ya era un equipo que le había dado todo en el tercer y cuarto y no pudo hacer más pero es cierto que también hay pinceladas que pueden llevar a la esperanza en esta parte final de la temporada que vamos a tener en cuenta que queda todavía toda la segunda vuelta y que vamos a esperar que el betis baloncesto pueda resurgir y se pueda permanecer en la ACB bueno es lo que tú dices hay que agarrarse un poco a lo positivo ya le levantas tú el ánimo a los aficionados del betis baloncesto porque es verdad que cuando un equipo está ahí peleando por mantenerse con sufrimiento y le quitan a una figura como la de Shannon Evans es que prácticamente aunque evidentemente entendemos la situación económica pero que te da la puntilla deportivamente entonces bueno si aguanta ahí con las incorporaciones que está teniendo el casemiro también vamos a comparar un poco para nuestros espectadores que entiendan un poquito más sobre fútbol es como si al Real Madrid le quitan a Vinicius o le quitan a Benzema un jugador clave y que anotaba muchísimos puntos de hecho era prácticamente el máximo anotador por partido en toda la ACB y que es un pilar fundamental que se le ha quitado el betis baloncesto betis fútbol sala también seguimos mal es cierto que hemos perdido contra el Inter Movistar por cuatro goles a seis pero el betis también empezó por dos goles a seis y metió dos goles al final del partido pero hay que tener en cuenta que tanto el betis baloncesto como el betis fútbol sala están pasando ambos por un mal momento parece que se está contagiando un poquito por lo que está pasando también el primer equipo en fútbol y vamos a ver pues si se empieza a mejorar un poquito más la situación pero vamos a esperar también porque se pueda llegar un poquito a los play-offs está lejos salimos del descenso pero lo está haciendo bastante bien ya saben ustedes que nos centramos en todos los equipos sevillanos pero también en los eventos que ocurren en nuestra provincia y desde luego un evento ya clásico y que es un éxito todos los años y que este año lo ha vuelto a ser es la media maratón de Sevilla Álvaro que más de 12.000 participante efectivamente 12.500 personas se han paseado por el bueno se han paseado no perdón han corrido el media maratón y la verdad con unos y casi 12.000 que se habrán paseado seguro para verlo totalmente porque es un evento que la gente sale a la calle no solo para animar incluso amigos familiares porque lo vayan a correr sino también porque es un evento pues de ocio y cultura porque aglomera muchísimos sevillanos a la calle y también gente que viene desde fuera como por ejemplo ha sido el ganador pues de esta vez que ha sido lo vamos a decir por aquí mientras que tú lo buscas le quería preguntar a Patrick ¿qué te parece a ti el éxito que es el maratón? la gente que mueve la verdad es que sí bueno tú sabes que yo soy de Cádiz y yo cuando cuando vine aquí lo ve por primera vez me parecía alucinante porque la gente se vuelca en la calle con la media maratón se para se para al final Sevilla con eso y la verdad que es increíble y es muy guay también poder verlo y poder disfrutarlo aquí y todavía nos queda y todavía nos queda el maratón por darle a puntilla Álvaro estábamos ahí con el nombre vamos a ir que ya lo tenemos por aquí Andework Gualelenk que no era fácil pero sí se batió el récord en la prueba femenina sí se ha batido y ha sido por una hora ocho minutos y veinticinco segundos más nos gustaría me parece que era incluso dos minutos menos que el tiempo récord que ya había o sea que fíjense usted que barbaridad el maratón la media maratón de Sevilla mejor dicho y el maratón porque al final es el running en Sevilla es el evento social que conlleva cada vez creciendo más y más en nuestra ciudad Álvaro muchísimas gracias por traernos siempre ese lado de deporte que tanto nos gusta que vamos a tener protagonistas la próxima semana estuvimos con el voleibol estuvimos con el rugby con el fútbol con el fútbol americano estamos ahí con todo también vamos a hacer una pequeña pincelada para el siguiente programa las cocodrilas vamos a dejarlo ahí porque estamos gestionando en ello un equipo que también está haciéndolo y un club que está trabajando de una forma espectacular Patrick muchísimas gracias a ti como siempre por traernos el fútbol femenino que tanto nos gusta y a ustedes los emplazamos a la siguiente semana porque como decía Álvaro vamos a seguir muy pendientes de nuestros equipos de las cocodrilas que las esperamos aquí ya le lanzamos la invitación desde aquí seguiremos actualizando ya mucho bueno saben ustedes que pueden estar informados en las redes de 101 Sevilla sobre la última hora de los fichajes hablaré mucho del Sevilla del Betis en fin del deporte sevillano que es lo que nos gusta muchísimas gracias por estar ahí un programa más hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.